Vale, eh Acerca al micro Vamos a continuar la historia ¿Dónde lo dejamos? Otra vez con Robo, macho, si es que Si es la Como la buscadora de tesoras También Robas Lo que me hace gracia de Rose Es que parece que se parte la espalda Está como así, ¿sabes? Está muy partida de la espalda Pero bueno ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Aaron, bote! Aumento tu poder de dar patadas Ahora puedes romper contenidos de acero Con una sola patada Ah, mía, qué bien O sea Suena aquí Pero no lo veo Vale Ahí está Perro asqueroso No se sube por nada No hay una manera de mirar Hacia arriba Como estilo Es que suena aquí, tío Pero no sé dónde ¡Eh! Espera Aquí Oh, menos mal Aleluya Rauchy Que asco de pantalla Vale Rose Vasos Knuckles Ya está Y así se acaba la conversación Vamos a coger una gema Porque me mata iner, KardOT Venga, charla Le pongo 1 1 1 1 No, niña ¿Dónde está? Dios, qué asco, ahí está ¿Dónde está? Me va a dar Es que cabrón, ¿cómo escapa? Mira como huye, mira como huye, una bíferra ¡Gilipollas! ¡Rona! ¡Venga, toma por culo! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Perfecto Rose, si lo hicieran en una película de Sonic ¿Cómo lo harían? Porque Rose es políticamente incorrecto para los niños No, 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 no No, no, no 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 Bueno, esto ya lo vimos, pero lo dejo ahora Amor a prim... Bueno, no amor a primera vez No 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 Y no 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 Si es como Naked se ganó el corazón de Rose como ahi tienes lo que me ha costado darte lo que me ha costado darte lo que me ha costado darte lo impresionante es como pegan a que es los trozos con pegamento lo tite con algo blanco si te hago o te hice que es distinto por que corre asi Rose si antes no corría asi bueno ahora me imagino que sera o Eggman o Sado y deberia ser Eggman ya el que pelea el cagado no 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 vale me mola eh la pantalla es muy gravitatoria vale no se si sube ahí o es que tengo que ir al otro yey casi casi no llega dios el botón eh poder eh proteger armor refuerza la armadura de elef walker otra cosa osea que ahora es si que alimenta tu salud que bueno vea y es como como que tiene un escudo ahora no va a aparecer a mi vale aquí a uno vamos a ver wow ostia como salta tiu que hago ahora ah vale uuh vale 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 quieto 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 déjame vivir me voy a morir en alguno tengo poca vida esto mola eh esto se mola a sus muertos chaval pero sigo sin entender porque los robos de eehaman me atacan a mi sigo sin entenderlo pero bueno no le vamos a la explicación a algo que no hay que darle lógica ni una en este caso tendría que ser que fuesen no se unas máquinas distintas no dios vale hemos conseguido vida al que algo salgo vale 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 perro asqueroso guarro 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 muere muere me muero ui que bueno joder chaval ahora es cuando me quitan todas las gemas ya veras una una de vida cabrón no 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 hijo de puta tengo una de protección buena voy a empezar a caer en uno coma que desgraciados para que no vayas fingado sabes vale no 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 mi gemita espera espera quieto sube egman egman zan eso los meteoritos no se si los tocas y te hacen algo no deberían porque están quietos o no deberían por cuánto queda para para pasar la batalla ya no es que me aburra pero me estoy poniendo nervioso sabes dios todavía más mierda ñ 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 que Gám finale que me quita las gemas siempre lo hacen No se porque le llamamos gemas, tío Son rings Cualquiera que sepa de Sonic Vamos, me estaría pegando ahora mismo una hostia Por conto, eh Por llamarlos gemas, tío Son rings, pero bueno Tails no tenía tanta mejora, ¿no? Yo no recuerdo que con Tails tuviéramos tanta mejora, pero bueno ¡Venga! ¡Otra vida! Ya traemos seis No sé qué está pasando, pero estoy jugando mucho mejor de lo que esperaba Y no sé por qué estoy destruyendo mi base, tío No sé por qué destruyo mi base, tío Ixman está loco Lo sabemos que está loco Más o menos la versión de Jim Carrey es la loca Supongo que será así todo el rato, ¿eh? ¡Ahí está! Un traguito para celebrarlo A ver, mal lo he hecho Lo que pasa es que me han quitado las gemas Y por eso igual me dan una E o una D ¡Una A! ¡Qué puta madre! Yo pensaba que me iban a dar menos, tío Lo digo muy en serio Yo ya, me darán, yo qué sé Laboratorio de investigación Cuenta atrás de... Ahora combate, ¿no? Ah, vale Ahora es como se encuentra a Siegmana Emi Me hace pistola que saca, ¿no? Vale, es cuando engañan a... Es cuando engañan a... Bueno, intentan engañar a Eggman, pero no le engañan Mira a Sonic Está súper enfadado O sea, mira ¡Megaman! ¡Megaman! Taze no tiene las mejoras, ¿no? Sonic sí Y Knuckles muchas veces sí Mira, a ver Sonic tiene las mejoras Pero Taze No me he visto que tenga las mejoras, ¿eh? Me encanta, me encanta este OST, tío Esa me encanta, tío Es como... Ha engañado al que le iba a engañar Y sin saber cómo le... Sin saber que estaba siendo engañado Es cuando todos los niños se estanan así ¡Me morí, Sonic! ¡Soyonara! ¡Sonic the Threadshot! ¡Hala, Puuu! Todo el pieza, todo el mundo Si juegas como los malos Que igual debería haber... La gente debería empezar a jugar con los malos, ¿eh? Para este momento Ahora se pone enfadado ¡Ahí está, ahí está! Bajo, bajo el este Sus cejitas Y se enfadó ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que tiene las mejoras! ¡No te joden! Vale, a ver ¿Qué mierda se pone Taze? Vale, a ver ¿Qué demonios? Me ha lanzado un rayo Porque yo no puedo lanzar rayos Pregunto, ¿eh? ¡Le he matado a la primera! O sea ¡Egman es más poderoso que Tails! Bueno ¡Ja, ja, ja! Me acuerdo que con esto con Tails ¡Me cagué en todo Cristo! Porque no conseguí hacerlo Y con Egman lo hago a la primera No me lo creo No ¡Ahora sí! ¡No! Es sólo un rayo ¡No! Un rayo Puedes pedir un deseo Un poder Un rayo Un rayo Un rayo Un rayo Desde la primera vez, eso fue el objetivo de la primera vez. Eso es... el presidente de la República. El presidente de la República, el presidente de la República... ...Rouge Zappan. ¿Qué haces con Rousse? Es un problema de privacidad. No es un problema de todos. ¡Uff! No hay algo que le daría bien aquí. Ya hemos terminado el trabajo. No, no. Ven a salir por qué le damos a la puerta. No me lo he visto. Entonces, ¿qué es lo que tú es? Tanto que una ciudad de la economía, el proyecto Shadow del Proyecto. Si lo que tú está ahí es una ciudad de la ciudad de la humanidad, ¿quién está con usted así en mi глаза? ¿Nos dicen que tú es lo que? ¿Es lo que tú en la mania? ¡Que me parezca oña que sea! ¡Dr. Eggman! ¡Solver el Mega que nos matamos! ¡Doc, pero no te la puedo hacer nada! ¡Y tuve una pistola en la U.C.A.N.D.T.A! ¡Vamos! ¡Que te vayas! ¡No tengas tiempo, pero NO Mываетas! ¡Tienes que irnos allí! Si me quedes tan lejos,容易o el Mega que se quede. ¡Bien, señor! ¡Que me pareces a tu suave, tu! ¡Que te vayas a lo mejor! ¿Que te ven así? ¿Te crees a mi verdadero Shadow? ¿Que nos pareces? Vale, pues ahora toca con Shado Vale, estas pantallas Deberían de ser rapiditas Estas al menos Pero miedo me da Me lo imaginaba Coge una, al menos una, tío ¡Puta! ¿Por qué no lo vi venir? Menos mal que con Eggman Cogí un par de vidas, tío Bien, amigo Eso va así entonces Bueno, una vez sabido Tampoco va a ser difícil A ver, aquí hay algo que os lo dije Y ahí abajo hay algo también Ojo al dato Pero vamos a intentar ir por No No, Shado, no Te estaba dando a la A Bueno, a lo que sería la X Shado, ¿me vas a hacer gastar de vidas? Me tiene crudo el juego Claro, claro Que sí, venga Que sí Que yo voy Y me lo creo Ah, si había una vida aquí Qué bueno ¿Y esto? Vale No veo Mierda Me cago en la cámara, tío Me la ha jodido y la cámara Vale, hay que Con cuidado Este me la jode Ya verás ¿What? ¿Por qué? Perfecto Esto se complica La hostia La virgen Hostia Se va a complicar esto, tío ¡Eh! Puta, cerro No llega, ¿no? ¿A qué no llega? ¡Uh! Y me quedé sin las gemas ¡Gemitas! Vale Vale La azul No sé Por ir a uno ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow! Relájase 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 La raja No, no, no No, no Vale, perfecto Vale Es que quiero Todos los ring posibles No porque Porque al final cuando te los quitan Te da igual Pero Cuando te los quitan te da igual Pero Pues aquí va a apuntar Hacia abajo yo Me voy a acabar Perfecto Ahí No Estaba el punto control ahí Me lo he saltado Voy a tener que dar una vuelta completa Como me muera por caída Es que me lo veo venir Me voy a morir por caída Tío Y ahora ¿Hacia dónde? Esto me pone en los nervios Tío Joder macho Oh El punto control Nunca me había puesto tan cachondo en mi vida ¿Por qué no cojo las estas con ese guano? Hijo de tu puta Vale Una vida Perfecto No sé por qué No No Bueno es igual El punto control estaba ahí ¿Aquí entonces? Porque me lo dicen los rings ¿Eh? Me muero ya verás ¿Hacia dónde? Dios No sé cómo no me estoy muriendo De esas maneras Tío ¿Hay algo aquí? ¿Y por qué? Vale Pues me imagino que sea por aquí Sin saber por qué Pero tendrá que ser por aquí No Puta Lo sabías No sé por qué No sé por qué ha pasado O sea Tío Va como muy rápido Ah vale Ahí La vida ¿Y ahora hace dónde? Sufro con esta pantalla Sufro con esta pantalla Por favor Por favor Dime que estamos cerca De pasarla ya ¿Eh? Porque No es como por ejemplo La de Sonic Que me La disfrutaba más Esta Me estoy acojonando muchísimo Encima Dar vueltas así No me gusta nada Tío No quiero ir rápido Porque sé lo que va a pasar Casi como que pensaba Que me iba a pasar eso A ver Me estoy acercando al final ¿No? ¡Eh! Por favor Por favor Milagro de Dios Milagro de Dios ¿No hay fuerza que se ha recuperado? Lo que tú me digas ¿Quedan tres pantallas? ¿Tres pantallas? Pues igual las hago ya Las recortaré Aunque se haga el video largo Bueno al final es que Rose Se hace cortito Rose Las pataguitas de Rose Esta es la batalla final De Sony Aquí termina la historia de Sony Ya empieza a patinar tío ¿Veis? Si le quitáis esos patines Se ha dado uno rápido Realmente no lo es Vale La pregunta es mío ¿Cómo derroto a Sony? ¿A qué coge gemas? Ya verás Antes que yo Ah no Mira Cogido yo ¡Cabrón! No le di Vale ¿Cómo aparece hacia delante? ¡Ah! Usa el Chaos Control también Perfecto ¡Control! Vale Si le derroto así constantemente ¡Mierda tío! Fallé ¡Control! No es muy difícil El único punto Es pillarle la distancia ¿Sabes? Y la distancia En este juego Es jodida A ver Es que ahora me la hace tío Ahora ya se ha vuelto difícil Voy detrás tuyo Soy todo tuyo Venga Puedes hacerlo Venga Que lo sé Hostia mierda Me he quedado aquí atrás Toma por culo ya Sony Me ha matado Me ha matado Lo habré cortado de tal manera Que Porque llega un momento En el que No parecía darle Lo voy a cortar hasta ahí Pero me ha matado Dos veces De una manera Que me ha cabreado muchísimo Claro es que Eggman robó Es igual Me da igual Me da igual Solo se mueve la caja Es como si fuese Bland y Blue La cabeza Ahí ya está Espera 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 Pero Tiene menos pantallas Las de Sony O sea Las de Shadow ¿No? ¿Ya está? ¿En serio? Pensaba que había Alguna pantalla más Que lo digo muy en serio Vale Oye No, no Lo digo muy en serio Pensaba que tenía más Muchísimo más Lo digo muy en serio ¿Eh? Bueno Al menos sabemos que Shadow No es O sea El Shadow Que conocemos Está plagiando El nombre A un ser A un ser Que no conocemos Que se llama Shadow De verdad El ser perfecto No es Shadow El erizo Es otro ¿Quién será? ¡Ah! Pues ya lo veréis Bueno Después de pasar Sonic Adventure Quedaría Sonic Heroes Y Shadow De Headshot Que creo que no jugaría A ningún otro Sonic más Que a esos Pero bueno No me pidáis Más Sonics Porque a no ser De que haya uno Que me guste De verdad El Sonic Adventure 1 El 2 El Heroes Y el Shadow De Headshot Son los 4 Sonic Que más me gustan A mí Pero bueno A ver si hay algo Al final Porque claro Hay que pensar una cosa Que ya lo he hecho Con los dos personas Con los dos equipos Lo he hecho Y la historia No ha terminado ¿Off Yo he hecho ¿Rasa La historia Y el Z me encanta asma con la pipa pero lo que se me ha gustado es el momento ese de Sado, si me pasa algo cumple nuestro plan como si fuese el héroe me gusta se me hizo mucha gracia 10 años, eh el décimo de aniversario cuando salió este juego por lo que veo 2001, tío 19 años si que tiene menos pantallas ahora puedes desbloquear seleccionar escenas de la historia Dark selecciona fases de jefes finales contra el reloj en la historia Dark nueva fase para la batalla de los jugadores nivel 4 han sido desbloqueadas claro, y esto es el trailer otro trailer hombre el tráiler 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 Sonic Adventure 2 el último episodio el último episodio el último episodio siempre vale la última historia no la voy a hacer ahora esa va a ser en un episodio aparte porque esta es cremita de la buena y no porque sea no porque sea buena la historia sino porque es jodida esto así que lo voy a dejar ya aquí y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!